Señores, no solamente hay actividad política en los rojos, también hay actividad política en los azules. Ya hoy comenzaron los trabajos del PNP y durante el fin de semana... Bueno, y todo el mundo está esperando a ver qué va a pasar el domingo, si llega Jennifer con sus tropas o no llega con sus tropas. El más que sabe de eso es Kikito Meléndez, está aquí. Estoy aquí, estoy aquí. Ah, y no lo niegue y va de frente. Y no lo niegue y va de frente. Totalmente. Ah, muy bien. Le pedí a el mundo que se quedara y también a la senadora para hablar un poco de la convención. ¿Qué va a pasar ahí, Edwin? Tú y senadores, Kikito. Primero que nada, Edwin es inocente, lo dije y lo repito. Pues mira, mañana viernes comienza la asamblea con el directorio del partido donde vamos a aprobar los reglamentos que se van a utilizar durante la primaria para las radicaciones, para los endosos, todo ese tipo de cosas. Y también vamos a aprobar cuándo se va a abrir la candidatura. Mi recomendación es que se abra el 15 de octubre, pero eso no lo decidió. ¿15 de octubre? ¿17 de octubre? Bueno, como debe ser la ley, dice el 30, porque Tatito no aceptó la enmienda de que se moviera a enero. Así que esa es la... O sea, perdón, ¿me dijiste qué fecha fue la octubre? En ley, abrimos el 1 de diciembre y cerramos el 30 de diciembre. ¿Ustedes quieren adelantar la octubre? Lo vamos a adelantar porque los partidos evaluamos los candidatos. Y para que lleguen al 1 de diciembre listos para radicar, tenemos que evaluar los candidatos. Estamos en agosto, septiembre, le queda un mes a Jennifer González para decidir si va a correr o no va a correr. No, y lo puedes decir como... Ella puede decidir más adelante. Lo va a hacer más adelante. Pero si se abre la candidatura, tiene que estar ready para radicar en los primeros días. El momento donde ella vaya a hacer cualquier anuncio, el que sea, para radicar a la candidatura o que sea, lo va a escoger Jennifer González. Pero va a ser oficial que va a correr, ¿verdad? Eso está claro ya. Porque hasta Tomés Rivera Chá ya lo dijo. Lo que pasa es que eso no es un anuncio que me corresponde a mí hacerlo. Le corresponde a la comisionada determinar, ¿verdad?, cuándo es que ella va a hacer el anuncio que va a hacer... Ella tiene un compromiso con la gente. Este domingo, ¿tú crees que pueda ocurrir algo de eso? El que crea que durante la convención Jennifer va a hacer algún anuncio sobre la candidatura, pues no... Le adianto desde ahora que no va a ser en la convención. No va a ser allí. No va a ser en la convención. Ah, bueno, pues ya nadie la va a ver. No, 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 oye. No, no, no. No, no, no. Estoy diciendo que el anuncio no va a ser allí. Ya va a estar allí. Yo espero que esté mañana. Oye, una broma, mano. Es viernes. Tenemos que reconocer que la convención del Partido Nuevo Progresista es de todos los estadistas que eran de sesita. Carmelo dijo esta mañana que había probabilidades todavía de que esto ocurriera el domingo. Carmelo Ríos, secretario general del PNP. ¿Cómo está usted? Saludos a ti, Felina. Felicción a don Carmelo y doña Lidia. ¿Dónde andas, Carmelo? ¿Estás con Jesús Manuel fuera de Puerto Rico o estás acá? No, no, no. Yo estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí en Río Grande. Lo que pasa es que recuerda que como secretario general, antes de que empiece el show, tiene que haber una preproducción. Ok. Y estamos desde el montaje de tarifa, los talentos. Los hotos de Pierluisi por todas las esquinas y controlando los asientos al principio, todo. No me imagino. Tatito pa' dorado. Bueno, esa última se me zapó. Que nada. Contrataron seguridad privada en caso de que vaya a otro tipo de situación como ha pasado en otras convenciones del PNP. Mira, Eddie, hasta tú estás seguro en la convención del PNP. Anda. Así que desde hoy viernes hasta el domingo, lo que va a haber es adiestramiento electoral. Ok. Vas a ver los abogados en su educación continua. El ejército electoral. Ajá. Veteranos. Retirados. Mujeres. Alcaldes. Futuros alcaldes. Delegados extendidos que esa promete. Líderes de base de fe. Entre otros. Ok. Y pues van a ver las fiestas que estamos acostumbrados. Hoy empieza el vicepresidente del Senado. Hablando de Hospitality. No, eso está hablando de los oficiales. Hospitality no se puede publicar porque son demasiado. Son muchos. Ahorita estábamos hablando aquí, Carmelo, con Olvin, de Movimiento Victoria Ciudadana, del popcorn que estaban comiendo ellos con el revolucionario en el Partido Popular Democrático. Pero yo supongo que ustedes también están comiendo un poco de popcorn. Porque aún con su lucha, la guerra está como en otro... Se ha opacado lo del PNP con todo lo que está pasando en el PNP. Mira, lo que pasa es que hay una diferencia entre el Partido Popular y el Partido No Progresista. Como secretario está Edwin ahí, Paquiquito, que es parte del directorio, danista. Saben que nosotros nos hemos organizado y hemos fortalecido la insignia. Tenemos 15.800 funcionarios que son institucionales. Tenemos tres convenciones. Dos juntas... Tres juntas estatales con esta. Y hemos tenido dos asambleas generales con un lleno total en coliseos. Ningún partido en historia moderna puede reclamar eso con pandemia, con todos los récords que han ido. Pero todo eso va a quedar bien hasta que llegue el anuncio de Jennifer, donde vendrá la primaria y... Aquí se le va el fair play a todo el mundo. Si quien quiera correr, va a tener todo listo para poder correr. El PNP es un partido maduro, lo suficientemente maduro, para poder entonces, ¿verdad? Que cualquiera aspirar, aspire. Esa es parte de la dinámica interna del partido no progresista, a diferencia de otros partidos que tienen un problema... Pero se formará una guerra como la que hay en el PNP. Oye, no canta victoria todavía. En el asunto, oye, te digo, en la convención del PNP y dentro del PNP, aquí hay cariño para todos los estadistas. De verdad que sí. Y, oye, esto no es una guerra personal entre nadie. ¿Están sacando gente todavía de confianza de Jennifer de la agencia? Bueno, eso es un asunto que se habla y hemos visto. Bueno, Jennifer es la primera que lo dijo. Y, de hecho, tú has escuchado testimonios, ¿verdad? No hay una prueba de eso. Bueno... ¿Pero cómo va a ser que la presidenta, la vicepresidenta... ¿Sanabria está ahí? No, hombre, no. ¿Sanabria? ¿Sanabria. ¿Es lo que dice él? Por eso, pero Sanabria tiene un contrato. O sea, el contrato termina el 30 de junio. El secretario lo reúne a principios de julio para reubicarlo en otro lado. Y, en lugar de ir a la agencia a buscar su contrato, se fue a la prensa a decir que lo estaban persiguiendo y que le habían cancelado el contrato. No. A todo el que trabaja el contrato de gobierno termina el 30 de junio. Y fue al capitorio y no hay un solo caso. Y en el cumpleaños de ella, que estaba celebrando, estaba aquí. Yo voy a reiterar que aquellos que están sacando, que están moviendo tranquilos que... Pero sí es importante, ¿verdad? Que a pesar de cualquier intento de buscar la forma de opacar la convención, se va a dar de alguna manera, ¿verdad? Va a ser exitosa. Como siempre se ha dado. Va a haber ánimo, va a haber, te tengo que decir, mucha efervescencia. Porque lo hemos visto en el pasado, la de jóvenes, la asamblea de jóvenes, de mujeres, de servidores públicos. Se van a estar allí. El equipo electoral se va a reunir. La pregunta es, veremos en el partido PNP la situación que está ocurriendo en el Partido Popular, que las rencillas aparentan ser entre Jesús Manuel y Tadito Torres. Ahora, por eso están pasando facturas. Si hay una primaria en el partido. De ninguna manera, porque aun cuando existe una primaria en el PNP, el PNP es lo suficientemente maduro para poder atender ese tipo de controversias como se hace. Lo hemos hecho antes. Vamos a celebrar el fin de semana. No vamos a pelear, vamos a celebrar. El domingo es la asamblea. ¿Qué va a pasar en esta asamblea? Junta estatal. Bueno. Y recordemos que la comisionada es vicepresidenta del partido también. No cambiemos la perspectiva de lo que va a ser la convención. Hay unos trabajos que hacer. Estamos invitando a todos los nuevos progresistas de la estadita. Estaremos monitoreando lo que ocurre en la fe de semana. Gracias a los tres. El lunes tienen que abrir para acá. Vamos a hacer una edición especial mañana. Vamos. Te invitamos a la convención. Si me invitan, voy. Para repasar los datos. Bueno, voy con Kimberley. Adelante. Gracias, Fettinand. Preguntamos en la encuesta, claro, quién será el gran ganador de la convención del PNP. El 33% dijo Pierre Luisi, mientras que el 67% dijo Jennifer González. Pero en otros temas, está en busca de trabajo para usted o alguien conocido. Solo aquí se entera de las más de 17.000 plazas vacantes que tiene el gobierno disponible. ¿Qué cómo puede solicitar? Le decimos. Preguntamos más adelante. Usted no se retire. Usted no se puede solicitar.